Sí, desde lo que te puedo decir de Chile, yo adelanté sinceramente y no por quedar bien con nadie, pero es indudable que vamos a enfrentar a una gran selección que no está en un buen momento, como nos ha pasado a nosotros y como otras selecciones importantes que no están en un buen momento, pero indudablemente tiene un gran potencial, buenos futbolistas. A ver, si le comprendo la pregunta, lo que le puedo decir es que es muy difícil para un entrenador es muy difícil poder que los futbolistas interactúen como uno quiere que interactúen a raíz de que no hay el periodo de convivencia entre ellos ni, digamos, la docencia que el entrenador debe volcar hacia ellos. No obstante, lo que he tratado primero es elegir futbolistas con la capacidad de presentarse a nivel de selección y luego intentar a partir de las características ir armando un grupo que interprete la idea de juego del entrenador. O sea, no es fácil porque generalmente los equipos empiezan a funcionar a través de los entrenamientos diarios, la información que uno le va dando, lo que uno va recibiendo de ellos. En este caso es muy difícil. Nosotros recuerden que recién el lunes, en horas de la noche, recibimos a los futbolistas que llegaban al país, que llegaban del exterior, perdón, a Chile, y recién el martes pudimos, digamos, juntar al grupo. Se tomaron los tiempos necesarios de lo que es el ingreso a los vestuarios, se recorrió el tema de los vestuarios, se recorrió también el tema de dónde va a estar el sector del público ecuatoriano, que es absolutamente respetable ver y visualizar dónde va a ir el hincha ecuatoriano. Todo eso se hizo y me trajeron absolutamente toda la información desde el punto de vista fotográfico, del terreno de juego, donde se ven las marcas de los conciertos que hubo tres o cuatro días consecutivos. Inclusive me trajeron fotografías que tienen que ver con algunos de los aspersores que tuvieron que cambiar, con lo cual tuvieron que armar algunos remiendos grandes por los aspersores automáticos que tienen. Así que estamos absolutamente informados de cómo está el terreno de juego, a pesar de no haberlo visitado. Cómo jugarían, si jugaría Roberto, si jugaría Ener, si jugaría Joao, si jugaría con media punta y punta, con dos delanteros, con tres. Esas cosas no las puedo contestar. Usted entiéndame que es un poco mostrar las cartas antes de jugarlas. ¿Qué lo hago yo? Y lo hace todo el mundo. No es nada de misterio, ¿no? Lo segundo, tenga la absoluta seguridad que Ecuador mañana necesita ganar el partido. Con lo cual no pasa por nuestra cabeza no atacar todo el tiempo que sea posible. ¿Qué es lo que sea? Como encontrar ganar el partido. ¿بيIO? ¿Por qué son los lugares queberyjaron en alto.